¡Qué bien la bajaba Santiago Martínez para Paiva! Remató de afuera y el arquero Buru se haga con notable intervención abajo contra el poste izquierdo para rechazar esa pelota que fue un muy buen intento de Cerro Largo, reitero eh todo el crédito para cómo bajó Santiago Martínez esa pelota para Paiva que le pegó muy bien de afuera. Acá viene Cejas con la pelota tocó adentro con Allende, Allende rasante pone por derecha para Pesiquilo que se viene contra el oficial, se adentra ahora levantó el centro, el cabezazo, la cambiando, la de palo, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De torque, de torque, Guerrero sí señor! Guerrero apareció con la lanza, con la flecha, con la pistola apareció con todas las municiones y la mandó a guardar con un gol de alta factura técnica de cabeza porque hay que decirlo no fue uno de esos cabezazos donde uno pone la bocha y si la pelota pega de repente después termina dando en el fondo de la peola no para nada, un centro al coco desde la derecha pero lo brillante de Guerrero fue acomodar la cabeza con el empaletal izquierdo para ponerla abajo contra el caño derecho Ventancur, bien cruzadita y abajo imposible para Ramiro y a los 33 minutos del primer tiempo gana el dueño de casa, torque 1 Cerro Largo 0 un gesto técnico de cabeza fantástico de Guerrero una pelota puesta como con la mano por parte de Piscicillo de la zona derecha donde siempre en esta oportunidad un gesto fantástico la manda a guardar lejos de la mano de Ventancur abajo contra el palo gana torque, había sido más hablar de estos 30 minutos frente al Cerro Largo Ah, vista pasiva, la vida más fácil Acá viene el córner, atención, el cabezazo del mamá a la altura del punto penal ¡Gol! En contra para Medio Cerro Largo favorable a Torque Gol, gol, gol de Torque Gol de Torque en contra No sé si lo obnubiló el helicóptero que en este momento atraviesa el Francini en el parque se rodó al zaguero del equipo Arachan que se la llevó puesta de frente y terminó impactando en la propia red pone el segundo Torque tras un tiro de esquina desde punta derecha a los 45 minutos cuando se terminaba el primer tiempo pasa a ganar 2 a 0 Torque mientras revolotea el helicóptero con el sonido de sus hélices y la bronca de los arachanes una jugada realmente muy sucia que termina con gol para favor de Torque cuando no lo merecía tal vez premio excesivo 2 a 0 al cabo del primer tiempo de cualquier manera Cerro Largo está ofuscado no logra salir de esa bronca por esas jugadas que tuvo incidencia Fedorzuc en el primer tiempo ¡Hábitam! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Pensá, polaco pensá, esperá que se viene el gol de Torque acá la tiene Lucas no, Lucas no en el segundo palo está Álvarez Álvarez, Álvarez, Álvarez Álvarez, Álvarez ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! de Torque Álvarez corrió como si fuera Lucas Rodríguez apareció por el mismo sector entró en lugar de él hace un rato y convirtió el tercero y me parece el Sanseacado aquí en el Francini el inquilino Torque pone el 3 a 0 sobre Cerro Largo demasiado castigo para el equipo de Daniel por aquel gol que Rodríguez recién goles marrados son goles en contra y Álvarez hace lugar se arregla poniendo el tercero para Torque y lo del primer tiempo se volvió a repetir en esta segunda parte velocidad fue lo que primero Álvarez rebató abajo dejó sin asunto a Silva gana Torque 3 a 0 y ya es partido definitivo hábitat pasemos la vida más fácil para crecer